Apoyé en la trama de mi celosía, miraba encenderse en la noche de mayo. A clavele a nardo, el aire me oleía, cuando tú a mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije, gaché, ven y tómala en mis labios, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo. Tus ojos para mí, ojos verdes, verdes como la arvaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadido en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos, que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la arvaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Y frente a tus ojos, despuntar herdía, y sonó más triste que nunca la vega. Cuando te marchaba, mi boca tenía, un sabor amargo, a menta y canela. Serrana, para un vestido te quisiera regalar. Yo te dije, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche más bella de mayo, ojo verdes, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadido en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos, que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojo verdes, 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 verdes como el verde, verde limón.